Recursos Humanos Desde Recursos Humanos nos propusieron a varios integrantes de la compañía si teníamos la necesidad y si podíamos colaborar para que vinieran estudiantes en práctica con alguna discapacidad. Lo más importante ha sido aprender a vender cosas nuevas al PowerPoint y conocer gente nueva. La experiencia ha sido muy buena, era tímida al principio y después ya me he ido a poco a poco a integrar. Sobretot m'ha agradat ajudar a los compañeros y a organizar el magasher. Sí, ahora estoy más acostumado, ya he aprendido y entiendo un poco lo que pasa cuando trabajas. Lo ha hecho más grande, yo creo que es una experiencia que lo ha hecho más madura. La finalidad última del PFI es la integración laboral. Y claro, por mucho que estudien a la escuela, si después no hay prácticas, ¿qué sirve? Es muy difícil entrar al mercado laboral si no has hecho prácticas. Es una llástima que acabin unos estudios que están haciendo y muchos tengan que acabar en un centro ocupacional. Nosotros no tenemos tanta facilidad para trabajar, pero si nos lo explican un palet más lento, pues lo podemos hacer igual o mejor que una persona que no es discapacita. Este proyecto también es del compromiso que tenemos como organización con la responsabilidad social y la diversidad. Para nosotros la experiencia ha sido tan enriquecedora que volveremos a repetirla constantemente y que pretenderemos repetirla cada año. Música 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 Hola, me llamo Miriam. Va a ser mi segundo año de prácticas. Siempre que he empezado unas prácticas he tenido muchas inquietudes, es como, y si me equivoco, ¿qué va a pasar? ¿Me van a decir algo? Hola, buen día. Soy el Kevin. Tengo 21 años y este es el último año de perfil, de oficina, a la Escuela Vida Montserrat. Hola, me llamo Alex, soy alumna de la Escuela Lepsia y gracias por haberme cogido en las prácticas de TMB. Mi familia está como muy orgullosa que trabaje en el TMB. Bueno, hace prácticas, pero yo entiendo como que si fueran prácticas, pero a mí como que no me causo mucho nervio, pero cuando empiezo mi primer día quizá me sienta nervioso. Hola, buen día. Soy la Vera. Tengo 21 años. Este es el último año de la Escuela Vida Montserrat, de oficina. Hola, soy Adrián Martín y bueno, me ha hecho mucha ilusión que me hacía tocado este lugar porque justamente yo soy un aficionado del transporte público y bueno, es un placer que me hacía tocado y que también me ha gustado mucho esta coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!